Bien, Abraham Parra, pues ya unos días que viajes a Brasil para representar a México en este campeonato panamericano universitario, ¿cómo te sientes? Pues muy contento, la verdad ya habían sido varios años sin salir del país. Estoy contento por nuevamente representar a México y nos preparamos muy bien, ya que este evento no lo esperábamos, se dio la oportunidad de asistir y por lo cual tuvimos una pequeña preparación para este evento. Nos sentimos muy bien preparados para nuestra competencia. Esta competencia es, bueno, el panamericano primera vez que se organiza, primera vez que atletas de todo el continente van a representar a sus universidades. ¿Con qué marca llegas habrán y cuáles son los posibles rivales a vencer? Este, bueno, pues con esta, a lo largo de esta temporada he marcado, bueno, he llevado una marca de 67 metros, que con esta marca de los competidores que yo sé que asisten a este evento, pues estamos ranqueados en el quinto o sexto lugar. O sea, va a ser una muy buena competencia, ya que hay competidores que han representado a sus países en grandes, grandes eventos internacionales como campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, y por lo cual todo va a ser muy buen evento y esperemos estar ahí dando el pleito también. ¿Rivales a vencer Estados Unidos, Cuba, Brasil, tal vez? Sí, pues Estados Unidos viene fuerte, como lo sabemos, tiene gran cantidad de lanzadores de martillo sobre los 70 metros. Igual también tenemos compañeros, contrincantes de Sudamérica, como Joaquín Gómez, un argentino, y tanto chilenos como competidores brasileños que están sobre el nivel de los 70 metros. ¿Cuántos eventos internacionales has participado? Pues con este sería mi séptimo evento, y por lo cual espero que de aquí en adelante se dejen venir nuevamente grandes eventos como años pasados. La preparación se ha dado muy bien, no hemos tenido lesiones, nos hemos cuidado muy bien, y de aquí que se venga todo lo demás. En los últimos años el lanzamiento del martillo mexicano ha estado dando de qué hablar, el caso de Real, el caso, ya se está preparando una nueva generación para que en un futuro, no solamente en pruebas de fondo, saltos del atletismo mexicano, sino también en pruebas de lanzamientos este México ahí presente. Sí, claro, a lo largo de estos últimos años el nivel en México, bueno, se puede decir generalmente en el atletismo, pues está subiendo, vamos despacio, pero se viene una muy buena generación de lanzadores, corredores, saltadores, ya lo hemos visto ahora en los campeonatos del mundo juveniles, campeones mundiales, pues un orgullo que México esté a pesar de contingencias que normalmente las tenemos, pues los mexicanos sabemos dar lucha y buscar lo que queremos a pesar de todo lo que pase. Abraham, hemos visto en redes sociales que has comentado de que un tiempo para acá, ¿cómo se dio el entrar al lanzamiento del martillo? Porque yo recuerdo ahí en Ciudad Victoria que estabas en bala, ¿cómo iniciaste? Sí, bueno, yo era lanzador de bala y disco, donde es mi ciudad natal, que es Aguascalientes, ahí yo practicaba el lanzamiento de disco, el lanzamiento de bala, a mí desde siempre me gustó el lanzamiento de martillo, pero no había la persona adecuada cual me preparara para iniciar esta prueba, por lo cual yo decidí venirme a Nayarit, que es el estado que me ha cobijado a lo largo de estos ya 10 años, 10 años que vine a radicar para acá, que empecé con el lanzamiento de martillo, y pues bueno, agradecer a mi entrenador Arturo Hermosillo, a los encargados del atletismo que han sabido llevarla para que el nivel en México suba en el atletismo. Desde que estás como seleccionado de Nayarit, siempre medallista, siempre en nuestro primer lugar. Sí, claro, gracias al trabajo del equipo, se han logrado a lo largo de estos 10 años, medallas nacionales, tanto internacionales, participando en eventos internacionales, claro, y pues muy contento y claro, no siempre con el hambre de buscar más allá, de que pues algún día espero llegar, que es a los Juegos Olímpicos, que es para lo que me estoy preparando y lo que día a día me levanto para venirme a entrenar. Bien, ahora, ¿qué día sales? ¿Qué día llegas a Brasil? Pues bueno, hoy mismo salgo a Culiacán, Sinaloa, que es donde partimos a Ciudad de México, que es donde todos nos vamos a concentrar para el vuelo a Brasil. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues muchas gracias a la gente que me ha estado apoyando a lo largo de esta temporada y que los invito a que entren a la escuela de atletismo, ya que es un evento muy bonito, muy variado, no tenemos de todos, altos lanzamientos, carreras, y que se animen, que prueben cosas nuevas, que hay muchos deportes muy bonitos aquí. Muchas gracias. Chale.